Y bueno, así estamos en la Argentina. Bueno, muy bien. Mario Negri, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo está? En vez de sacarle la escalera, le sacaron el avión. Claro, que le sacaron la escalerilla. Pero es tremendo o no, Mario, o sea, nos reímos por no llorar, la verdad. Ese es el tema que a veces, a mí me pasa también, frente a cosas muy graves, y uno comienza riéndose, ¿no? Por mí lo digo, ¿no? Sí, claro. Porque la imaginación de este gobierno para ponerse el país de sombrero... No, y para hacer maldades, porque estas son maldades. Yo creo que no han leído, Eduardo, bueno, ahí tiene un gran economista que te ayuda, pero no leyeron ni antes de las PASO, ni después de las PASO. ¿Qué pasaba con la sociedad? Se quedaron en el canal Volver, con los mismos métodos, con las mismas mañas, con los mismos instrumentos, y pensando que la sociedad era lo mismo. Tuvieron solo dos acontecimientos de las PASO y no ha pasado nada. El primero, quisieron mostrar la unidad del peronismo y mostraron las diferencias del peronismo cuando volvieron a la calle. Y esta medida, que además de lo inconstitucional, que les importa poco, porque el Banco Central está violando el artículo 14 de la Constitución, que es la libertad de un ciudadano de contratar, de movilizarse, de poder viajar, y el artículo 28, por el cual las cosas se deben hacer en el Congreso y por ley, no el Banco Central. El presidente evitó 170 DNU, ahora el Banco Central regula el cepo a la libertad de las personas. Entonces, Ceruti, me contestó y a mí, y dice que queremos asustar a la gente. Exactamente. Yo creo. Quieren meter pánico. Y además lo que dijo Ceruti es, ojo, ojo que la gente puede viajar. No, pero es claro. ¿Sabes cómo es, Eduardo? Vos podés viajar, pero primero soportar, ahorcate. Y después date una vuelta ahorcado, si podés. Leía hoy en un matutino, ahí no pueden corregir si es cierto o no. Por supuesto, todo el mundo sabe, y tú es el evidente, está todo el día de que estamos hablando, de que le prohíben las tarjetas de crédito, ¿no es cierto?, a las entidades que le emiten, obviamente. Pero no es solamente porque vienen las vacaciones. Y la gente que viaja para ver a sus hijos, el que viaja por un negocio, el que viaja por temas corporativos de negocios, los que viajan porque se van a estudiar. Por un tema de salud. Exactamente igual. Entonces, es de una arbitrariedad, que además, obviamente para la clase media, si le habían pegado 100 garrotes, le dijeron, ah, te falta uno, ahí va él también, ¿no? Pero hoy leía, si una persona, supóngase que dos personas de una familia se iba a ir al sur de Brasil, y sacó, ellos a su vez te venden, te dan 12 cuotas sin interés, y te las llevan a tu casa, pero a su vez al otro día te matan, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Serruti? No, nadie te prohíbe viajar. Claro. Ah, pero si no vete morir, ¿no? Te saco el oxígeno. Ahora, te vamos a dar un crédito, te vas a dar un crédito. Es decir, que te vas a endeudar en un crédito, con una tasa usuraria. Si era 100 mil pesos el viaje, vas a pagar 160. Pero a su vez, algo que recién acabas de decir, como el peso ya no existe, la inflación es galopante, y la tarjeta ha sido, es lo único que la gente no se come. La tarjeta no la come porque la quiere exprimir, ¿eh? Porque piensa que con la inflación se va a ir licuando, pero además, con lo que ha perdido valores, con la primera que paguen, no le alcanza el monto de la tarjeta. Es inevitable, ni que sueñe, ni que sueñe, ni que sueñe. Y justo estar los tres días o cuatro días, ¿no es cierto?, donde vienen las liquidaciones. Entonces, ¿qué es lo único que está faltando en la Argentina? Es un cepo a la libertad. Pero no quiero ser exagerado, porque uno se puede mover acá y todo. Pero hay maneras de dar señales de cómo el Estado te va cerrando y te cierra frente a la ignorancia, de no tener idea de qué hacer. Bueno, es un gobierno, Mario, es un gobierno que desde que asumió, es prohibir, 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 prohibir. Todo es prohibir. Prohibir, planchar, fíjense ustedes, cuando tengan que actualizar tarifas, cuando tengan que actualizar la nata, cuando tengan que actualizar los servicios y emitir. Eso sí, a la máquina hay que darle gas a la máquina, que emita, que emita. No, ni siquiera bajar el gasto. Entonces, ¿cómo puede decir la vocera que esto es para cuidar el mercado interno? Si a la gente lo que le acaba de avisar, que se asusten un poco más, y que si tienen un peso que vale poco, que vayan corriendo, y ya coplen un dólar, no sé, a cualquier precio, a 250. Como este es un país donde la gente se refugia en esa moneda, por sus vicisitudes, por sus problemas, por los no resueltos durante tantos años, lo que está haciendo es mandándolo a eso. Y ellos creen que con esto la gente lo va a aplaudir porque se va a quedar a dar vueltas acá adentro. Yo creo que estamos definitivamente sin rumbo en la Argentina y tengo una enorme preocupación que son los dos años que quedan por delante. Hay un silencio, insisto, que aturde, como escribió una vez el actual presidente, sobre la presidenta en una causa, y no se acuerda. Ahora, algo está pasando, algo iba a pasar. Yo pensé que era por el lado de la sociedad. Bueno, pasó por otro mazazo que pega el gobierno y que construye desconcierto, desconfianza, inconstitucionalidades, y que la contrapartida no puede ser lo que dice la vocera. Es que con esto van a venir más inversiones, es para cuidar el mercado interno, y para que haya más... Yo creo que nos toman el pedo, definitivamente. Creo que nos toman para la joda. Esa es la verdad. Ahora, tienen que pensar que hay mucha fatiga social, ¿no? Hay mucha fatiga social. Por eso, nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad, cuidarnos, a veces medir las palabras, porque si uno, qué sé yo, dice lo que piensa interiormente, en vez de bajar el miedo, se lo va a aumentar a la gente, al gobierno. Cuéntame una cosa, Mario. Ustedes hicieron una presentación... Sí, perdón. No, no, que no veo ninguna luz. Si usted ve algún puerto, aunque no sea el que tenía previsto viajar, bájese, porque a donde vamos es contra un aire, no vamos a ningún puerto. Ustedes hicieron una presentación como bloque en el Parlamento que tiene que ver con esta resolución del Banco Central. Sí, acompañamos, por supuesto, con el diputado Mena, que fue el que lo elaboró, y el interbloque, muchos legisladores, obviamente, pidiendo la derogación de la 7407, la comunicación del Banco Central, en forma inmediata. ¿Y usted cree que le van a dar bola? La verdad, con una mano en el corazón. Con la mano en el corazón van a hacer carambolas con esto. No nos van a dar bola. Lo único que nos falta a nosotros, que no debemos perder, es la idea que hablemos y nos van a dar bola. Porque ese va a ser el día que renunciamos a la palabra. Nosotros tenemos que hablar por los que no pueden hablar, expresarse por los que no pueden expresarse, y persistir, y machacar, y reclamar, aunque ellos miren hacia otro costado. Tenemos que seguir haciéndolo. Yo creo que la única forma que se dan cuenta, hasta ahora han ido esquivando, cuando van llegando contra la pared y van a chocar y pegan una media curva. 15 mil millones de dólares tuvieron de retenciones, de impuestos a las exportaciones. Se le va la plata igual. No hay reserva. Creo que le quedan 4 mil millones, ahí me corregirán. ¿Y qué están haciendo? Están persinados pensando en San Trigo, que le liquide unos 3 mil millones, y en San Soja para marzo. Sí, pero la soja bajó en el mundo. Por eso. Es un problemón. Es toda una aventura. Pero, por supuesto, siempre sobre el mismo lugar. Ah, eso sí, Eduardo. Si hay un huequito, le aumentamos un nuevo impuesto, por el número 20, como era el de los envases. Acaban de aumentar el monotributo. Y acaban de aumentar el monotributo, y el de los envases, que era para juntar unos 200 mil millones de pesos, para ponerlos discrecionalmente a la mano de un funcionario. Y digo, yo creo que no tienen idea, no leen, no quiero pensar que lo hagan a propósito. Pero, lamento enormemente, ¿dónde está el presidente para hablar de esto? Está la portavoz. La portavoz es la que tiene la voz del gobierno, no del presidente. Eduardo, que la vocera, le explique a los argentinos. No sabe. Mario, no le pida peras al olmo. No sabe, no entiende de economía, no sabe. No se dio cuenta que no sabe. Si no, que yo creo que nos toma el pelo a nosotros. Nos ha tomado el pelo hoy. Y nos ha dicho que con esto, la gente, en vez de comprar un pandú, se va a comprar cuatro. Y los que iban a viajar, que ya empezó, usted ve la agencia de viajes y todo lo que sucede, ¿no? Es una... Están construyendo un mundo tan original, tan cerrado, tan cerrado, que va a ser desconocido en el planeta. Mario, por último, le quiero preguntar su visión sobre la nueva ley de alquileres. La que está es un mamarracho, la Lipovetsky es un mamarracho. Esa ley terminó siendo absolutamente negativa, porque el combo que conformaba entre inflación y aumento de salario, terminó volando por el aire. Entonces, hace mucho que nosotros mismos le hemos reclamado al gobierno que se diera por terminado. Ahora hablan, según he leído hoy, de la suspensión por 180 días, que quede igual, que se elabore otra ley. Y todo este tiempo no han podido estar haciéndolo. ¿Le puedo hacer una pregunta, Eduardo? Sí, claro, claro, claro. Mario, ¿cómo le va? Silvia Mercado aquí. Tengo entendido que el Frente de Todos ya informó que no consiguió el quórum para el tratamiento de la ley de envases de la semana próxima. Me gustaría una reflexión suya, porque si esto es así, antes del cambio de la Cámara de Diputados, antes de que lleguen los nuevos diputados, bueno, creo que le va a costar mucho al Frente de Todos gestionar la Cámara, ¿no es cierto? Coincido, creo que no van a tener el número y en buena hora, en buena hora, es una salvedad. El día 7 va a ser la sesión preparatoria, la que jura a los nuevos, que asumen el 10 a los 3 días, ya no hay tiempo. Hacer una sesión para sacar 200 proyectos y que cada diputado se lleve un proyecto de regalo aprobado por él, que diga, no sé, lo digo por favor, que se entienda bien, que festejemos el Día Nacional, no sé, de la manzana, no sé, de cualquier cosa. Para la Argentina que vivimos no tiene sentido. Nosotros no estábamos dispuestos a eso, no es que no lo vieran. Y en base, obviamente, que no conseguían el quórum, es más, hay legisladores del propio peronismo, que retiraron la firma del dictamen cuando se dieron cuenta lo que era, lo que sucedió. Así que, miren, va a ser, creo, prácticamente una de las pocas veces donde van a asumir los nuevos diputados, no va a terminar habiendo ninguna sesión, y el presupuesto está en una habitación con las luces apagadas, porque no guarda nada, nada, de la realidad de cuando lo presentaron. Mario, le mando un abrazo muy grande, gracias siempre por atendernos. Un gusto, hasta luego, y recomiéndele que no se lo pongan de sombrero al país. Dígaselo al gobierno, no a mí. No, recomiéndele. Ok, se lo recomendamos entonces. Gracias, un abrazo muy grande. Claudio, metámonos en la resolución de...